Estamos en Medellín 15 de noviembre del año 2019 Playa ¿De día o de noche? De noche Entonces si le puedo poner cangrejos Porque los cangrejitos salen de noche Pero cuidame los pisa Cuando esté parada caminando con cuidado Nombre de tu papá del corazón Nicolás Moreno Nicolás Papá del corazón Papá afectivo Mamá ¿Del corazón o...? Tiene también del corazón Claudia Moreno Claro, esa vale mucho Porque esa es del corazón Del útero puede ser cualquier mujer violada Pero esta es elegida Claudia Mamá afectiva ¿Y sabes el nombre de la mamá biológica? Claro, Nancy Moreno ¿Qué es con Claudia? Hermana Los tres son hermanos ¿Qué esperas cambiar hoy? ¿Qué le ayuda? Son varios aspectos Los que recordé por ahora Necesito... Quiero cambiar Dejar de mentir Controlar mi mal genio Mi Empiece porque tal el mi Que eso no es suyo Si usted dice al cerebro Que ese mal genio es suyo Él se lo guarda Se lo conserva Porque usted le está diciendo Es que eso es mío No, eso no es suyo Otra persona también necesita mal genio Y usted no se puede apoderar de eso Usted no puede ser egoísta No, no El mal genio Neutro El mal genio Dejar de mentir Mal genio Ya sabe que no puedo volver a decir Mi mal genio Que eso no es suyo Mal Genio Dejar de confiar Soy muy confiada con las personas ¿Qué pasa? Eso es malo Porque yo le cuento mi vida privada A las personas Y más adelante me están juzgando Por eso Pues lo cuente todo Pues confiar más o menos Porque desconfiar también Es muy aburrido Una persona No, pues no desconfiar Pero pues prefiero reservármelo para mí Lo personal Exacto Debo una pregunta ¿Usted se acepta como es? Sí, señor Entonces Compartir menos mis cosas personales Menos mi vida personal ¿Qué son ustedes dos? Él es el esposo De la hermana De la esposa De mi tío O sea, de Nicolás Ay, ya me estaba enredando Prácticamente es mi tío político Cinco ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Dejar de consumir Yo estoy consumiendo drogas Ya llevo tiempo en esto Dejar de consumir drogas Sí, porque eso te acaba ¿Qué consumes? ¿Digo todo? Sí, llevo una lista aquí Pegante Marihuana Quetamina quemada ¿Una qué? Quetamina quemada Tusi Perico Popper Hemos dicho Está viva de milagro Clonazepam Gotas de clonazepam No, no, ni sigo haciendo la lista Usted es un milagro No sea muerta Quién sabe por qué La meditan todavía por aquí Está meditando una enfermera Y por eso me han dejado que se muera Etcétera Se dice Cambiar mi vocabulario El vocabulario es algo que Tú no vuelvas a decir mí Cambiar el vocabulario Cambiar el vocabulario ¿Es muy feo o qué? Un poquito A ver un ejemplo No, es que O sea, es como hablar con un músico En la calle con un dirigente Igual Se me sale y a veces no respeto a las personas Cambiar el vocabulario Entonces ahora ponemos a decir Hola mi chino Hola mi china Cambiar el vocabulario Ya terminó la lista O yo sigo preguntando ¿Hay tristezas? Demasiadas ¿Las saco todas? ¿O le dejo un poquito? No, ninguna El recuerdo Una, un poquito No, no Triste Demasiadas tristezas Ojo pues que usted me dio que la cara a todas Sí, sí No, pero está muy elegante Sí señor No señor Usted está muy decente Demasiadas tristezas ¿Miedos hay? Sí ¿También lo retiramos? Sí, por favor Ah no, usted está muy decente Sí señor No señor Sí, por favor Tenga usted la bondad Tenga usted la amabilidad Sí, mi chino Sí, mi chino Vean mis un redar ¿Qué es lo que llaman aquí? Ah, miedos Listo Listo ¿Qué más retiramos? Quiero dejar de hacerme daño Yo me hago daño cuando me da rabia Yo me desquito con las cosas Tres rabias Esperí yo pongo rabias Me hago daño Me desquito con las cosas Con mi cuerpo Me desquito con mi cuerpo Pobrecito cuerpo Que le ha servido tanto Para que usted pueda comer Para que pueda respirar Para que pueda ir de un lugar a otro Y usted tratándolo mal Ahora Le perdonamos eso ¿Saber perdonar? No, le vamos a perdonar Ahora perdonamos ¿Qué más? El resentimiento ¿Contra quiénes? Familiares Contra familiares Y personas del común No está acá como nueva No la van a conocer Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos ¿Cómo se llaman? Dios me es moreno Eris y me es moreno Cuatro Si es de día o de noche Siéntelo Cinco El rechazo a mi madre ¿Tú conoces a alguien Que rechace el brazo derecho O la pierna izquierda O el seno izquierdo ¿Qué opinas de alguien Que rechace esa parte de su cuerpo? Le diga Váyase No la quiero A usted no me gusta No lo busque Que no lo va a encontrar No existe Quien rechace Algo que es de sí mismo Pues bien Aquí estamos Ante alguien Ignorante Que está haciendo eso Está rechazando Algo que es de ella misma Algo Que si ese médico No hubiera cortado Ese cordón Hoy estarían unidas ¿Por qué? Porque Vienen del mismo cuerpo Están hechas De las mismas células Se alimentaban Por la misma boca Respiraban Por la misma nariz Pero un día Por aquellas cuestiones Del nacimiento Una enfermera Cortó este cordón Y la separó Pero el hecho Que estén separadas No quiere decir Que no sean una misma Son una misma Pues parece que Tu mamá Biológica No sabe Lo que es El cordón umbilical Parece que no Pasó por la escuela Y yo quiero hablar Y yo quiero hablar con ella Permítele A Nancy Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar De una tres Y cambia Uno Dos Tres Cambia Nancy Tú eres la engendradora La que le dio vida A Michelle Sí Perfecto Ese embarazo Tú lo decidiste Con amor No No ¿Te violaron? No ¿Sí? No Entonces Nancy No lo entiendo No te violaron O sea que tú aceptaste Esa relación sexual Sí Perfecto Y no sabías que podías Quedar en embarazo Al hacer eso Sí O sea si lo sabías Pues bien ¿Qué cari hiciste Cuando te dijeron Que estabas en embarazo? Producto de esa relación Me sorprendí Claro Estabas siendo co-creadora De la humanidad ¿Cómo no sabes sorprender? Ningún hombre En la humanidad Ha logrado eso Y usted sí Continuar la especie humana Claro que se sorprendió ¿Pero te sorprendiste Agradablemente? No ¿Por qué no Nancy? Si vas a crear Imagínate lo que es eso Co-creadora de la humanidad ¿Tenías miedo de decir Que estabas en embarazo? Sí Ah ya Eso explica Diferente la cosa ¿Estabas joven? No No estabas joven ¿Estabas casada con alguien? No ¿Esta relación con este hombre No fue aceptada ¿Por tu mamá? ¿O por tu papá? Sí fue aceptada Sí fue aceptada Nancy Fue aceptado Que estabas en embarazo Estaban esperando Estaban esperando Esa nietecita Que venía Entonces ¿Qué problema había En aceptar con amor Ese regalo Que te está dando El universo? Ninguno ¿En algún momento Le has dicho a la niña Algo que la haya Hecho sentir mal? Sí Pues hoy tienes La oportunidad De reparar ese daño Porque si la niña Es así Tú la hiciste así ¿Te quieres pedir perdón? Sí Hágalo pues Mientras yo tomo café Le pide perdón ¿La quieres abrazar? ¿Te ayuda? Es tu bebé Que está grande Pero es tu bebé ¿La abrazas? Sí La abrázala Y yo tomo café Mientras la abrazas Y te hago una pregunta Nancy ¿Tu bebé Es fea O es linda? Es linda Entonces dígaselo ¿Es inteligente O es tonta? Es inteligente Entonces también Dígale eso A ver Nancy Estoy pensando ¿Qué penitencia Te pongo? ¿Qué otras cualidades Tiene tu bebé? ¿Tiene buenos sentimientos? ¿Buen corazón? Sí Entonces también Dígase ¿Es buena hija? Yo ya sé Aurelia ¿A cuál mamá Te refieres? Sí Sé que tu hermana Hizo esa función De mamá Entonces dime ¿Qué otras cualidades Tiene tu bebé? Sí Es exclusiva Nancy Nancy te voy a explicar Algo que al amor Tú no sabes Hay algo en el cuerpo Que llaman hormonas Y tenemos un cerebro Y tenemos un cerebro Que nos produce emociones Tenemos un espíritu Que utiliza este cuerpo Para expresarse El espíritu como tal No tiene sexo El sexo lo determina el cuerpo O sea que hay seres Que en ese momento Sienten como masculino Pero tienen cuerpo femenino O a la inversa Sienten como femenino Pero la naturaleza Les dio un cuerpo masculino Y las hormonas Influyen mucho en eso En esas emociones Tú podrás pensar Que tu hija No está bien Podrás pensar Que tu hija Está enferma Pero no No está enferma Ni está mal Así la hiciste Es tu bebé Es tu hija Y ya me dijiste Que es muy linda Y que es inteligente Entonces te hago La otra pregunta La aceptas Así como la naturaleza Te la dio Y le pides perdón Si en algún momento La rechazaste Por eso Sí Hágalo pues Y no pierda de vista Que ella es así Porque usted la hizo así Sí Usted la tuvo aquí Nueve meses Usted le proporcionó Todos los nutrientes Para armar este cuerpo Cuerpo Pero las emociones Son del espíritu De tu hija ¿Qué más quieres Que tu hija Te perdone? Esa insultas Mis Retírele ese mis Esos insultos No son suyos Nancy ¿Cómo insultabas A la niña? ¿Qué le decías? Que me dejaba asco Retiras esas palabras Sí Retíralas Ah, yo las saco Fuera con eso Completamente Que no quede nada Qué otro insulto Le decías a la niña Que me da vergüenza 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 de algo Que tú misma hiciste Que tú misma creaste Acaso esta piel No es tu piel ¿Acaso estos huesos Hiciste algo? Hiciste algo En lo que No te quito la razón Que estaba enviciada Sí, estaba Pero eso terminaba Pero ahí sí No te digo nada Porque ahí sí Tienes razón Pero ya tu hija Tomó la decisión De terminar eso ¿Qué otro insulto Le decías? Que yo estaba perdida No, ahí sí fallaste Ahí sí fallaste Porque tu hija Está muy joven Y como ya te dije Hoy tomó la decisión De tomar nuevamente El mando El rumbo De su vida Hoy Ella se encontró A sí misma ¿Qué otro insulto Le dijiste? No la bajaba Hijo de puta ¡Ajá! Nancy Hijo de puta Nancy ¿En serio Te dedicas A esa profesión Tan antigua De la humanidad Nancy? Nancy Yo no sabía Que tú puteabas Me hubiera dicho Eso desde el principio Y hubiera entendido Valdas cosas O sea que tu hija Es una hija de puta Nancy Escupiste para arriba Y te cayó en la cara Pero tranquila Nancy Que si usted tiene Esa profesión Eso es de lo más Antiguo que hay En la humanidad En Pompeya En las ruinas Se encontraron Alusiones a eso Pero no tiene Porque está lo diciendo A la gente Nancy Que usted se dedica a eso Y tu hija No tiene la culpa De ser tu hija Nancy ¿Te diste cuenta De la metida patas? Retira eso Que metiste las patas Reconózcalo Sí Entonces retira eso ¿Qué otro insulto? ¿Qué otro insulto? La chorra Vea Usted no sabe En la selva Como se llama A los hijos De los animales Se les llama cachorros Entonces tenemos Cachorros de león Cachorros de puma Cachorros de pantera ¿Cachorros? Ahí no dijiste nada Ahí lo que estás diciendo Es que tu hija Está pequeña Cachorrita Usted sabe que no sabe Nada de zoología Usted puede ser muy buena Para otras cosas Pero para esto Si no tiene idea Eso no es insulto Ahora Otra cosa Que haya sido insulta Cachorros deileros Cachorros de laleben Cachorros de la No se sabe más Maricola Maricola Maricona Bueno, yo he oído decir De Maricruz En España es muy común Maricarmen Pero Maricona es primera vez que lo escucho Maricarmen sí es muy común Maricruz también Hay gente llamada así ¿Y por qué le pusiste ese nombre a tu hija? Maricona ¿Ese apellido dónde salió? O cuéntame qué significa Nancy No sé Ah, yo sabía Yo sabía que tú no sabías Yo sabía que estabas diciendo cosas Porque las escuchaste decir Entonces, ¿querés que tu hija te perdone Por estar diciendo cosas Que ni tú misma sabes qué significan? Sí Michelita Perdonamos a tu mamá Por saber tan poquito español Analfabestia, analfabruta En lenguaje Sí Listo Perdonémosla Nancy ¿Qué otro insulto? No Sí Ah, eso no eran casi insultos Dos Los dos primeros Los otros no valían la pena Y con el tercero Como metiste las patas Ya quedan perdonados Los dos primeros Nancy Aprovecha este momento En que en todo el universo Se está celebrando el día galáctico del amor y el perdón ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? Los golpes Las veces que la juzgué Sin saber Sin entenderla Por lo menos fuiste honesta Y acabas de decir Sin saber y sin entenderla Como penitencia Un abrazo ¿La abrazas? Sí A ver Ahora si la espiral es perdón Y te hago otra pregunta ¿Cuál es la más linda de todas las lindas? Hija Entonces dígaselo Este es lo más lindo que yo tengo Qué bonito Eso sí salió de tu corazón Entonces dígaselo también a su hija Y ahí estamos de acuerdo Lo más lindo Y voy a pedir otra opinión Voy a hablar con el abuelito Diomedes Abuelo Te voy a hacer dos preguntas Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta, Michele, es fea o es linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Listo Abuelo Dile eso a tu nieta A ella le va a gustar escucharlo ¿Qué más le quieres decir a tu nieta, abuelo? Que cambie Abuelo Primero entendamos Por qué tu nieta se rebeló Porque hay lo que hay Es una rebeldía interior Porque entiendo Que había personas Que la estaban rechazando Tú conoces a tu nieta Tú la viste nacer Ella también lleva tus genes ¿Qué crees tú Que ocasionó Esa conducta en tu nieta? El dolor sí Quiero preguntar a la abuela Abuela Erisinda Comienzo con las dos preguntas Que le hice a Diomedes Tu nieta Dame una opinión ¿Cómo te parece? Es linda Inteligente ¿Te sientes orgullosa de ella? Siempre Díselo ¿Has estado con ella? Todos los días Entonces dile que todos los días estás con ella Abuela me quedo en silencio Porque este es un momento íntimo entre tú y tu nieta Abrázala Que ella sienta tu presencia Y yo tomo tu fe Y me quedo en silencio Y me quedo en silencio Y me quedo en silencio Abuela 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 Yo voy a leer lo que escribí Que me dijo tu nieta Para que tú nos ayudes con eso Punto uno Quiero dejar de mentir Pues ya entendemos para que mentía tu nieta Era una forma de defensa que ella tenía Y como eso es lo que tu nieta quiere hacer Abuela dale gusto Retírale la mentira Y donde estaba la mentira Colócale cosas lindas Bonitas Una muñeca grande Imaginaria Bien bonita Como siempre la quiso tener Una playa El mar De noche Las estrellas La luna ¿Listo? Punto siguiente Tenía mal genio Pues abuela Tu nieta quiere tener un buen genio Colócale uno mejor Que el que tenía Aladino En la lámpara maravillosa En la lámpara mágica Colócale un genio mejor que ese Eso es lo que tu nieta quiere Un genio alegre Paciente Tolerante Sonriente Feliz Positivo Listo Abuela te voy a hacer una pregunta Pero es más por mi curiosidad No es por tu nieta Es para mi aprendizaje La tendencia sexual De tu nieta ¿Es de nacimiento O fue algo que vino después? De nacimiento De nacimiento Listo Ya Ya eso Resuelve lo que yo quería saber Vamos al punto siguiente Quiero Dejar de compartir menos Mi vida privada Con las personas desconocidas Con los demás Abuela dale gusto Mérmale a tu nieta El estar hablando de cosas de ella De su vida privada ¿Listo? Sí Punto siguiente Bueno esto ya lo decidió tu nieta Pero ayúdale a eso Hoy tomé la decisión De dejar de consumir drogas Pegante Marihuana Quetamina Quemada Perico Etc Como esa decisión La tomó tu nieta Ayúdale A que sea efectivo Retira lo que haya que retirar Abuela Limpia todo lo que haya que limpiar Haz Que a partir de hoy Le agarre asco Repugnancia A esas sustancias Que le produzcan Vómito Mareo Gas Asqueroso Porque esa decisión La tomó tu nieta Que con solo sentir ese olor No es lo Le dé asco Gas Repugnancia Ganas de vomitar Y que se aleje de las personas Que consumen eso Para que tu nieta No tenga la tentación Porque hoy tu nieta Empieza vida nueva Ahora abuela Te hago otra pregunta Pero también es para mí No es para tu nieta Es para aprendizaje mío Me extraña Que habiendo consumido Tantas sustancias Venenos Tu nieta Esté tan bonita Y no se nos haya muerto Tú influiste Para que eso ocurriera Sí Entonces díselo Díselo Que tú estabas pendiente de ella Siempre estaba pendiente de ella Punto siguiente Quiero cambiar vocabulario Pues abuela Tu nieta Tiene un vocabulario bueno Mejor dicho Tiene dos vocabularios Uno que utilizaba En la calle Allá con Esos amigos Que hoy terminan Que no le estaban Haciendo favor A tu nieta Y ahora La nueva relación La nueva vida ¿Listo? Punto siguiente Tenía demasiadas tristezas Tú conoces a tu nieta Has estado con ella todos los días ¿Qué la ponía triste? ¿Tus problemas con su papá? ¿Y Nancy qué es contigo Edicinda? ¿Tú eres la mamá? Sí ¿Y a quién salió Nancy así? No sé Bueno Tú eres la abuela Y donde manda abuela No manda nieta Ayúdale a retirar esas tristezas A tu bebé A tu nieta linda A tu nieta inteligente Abuela ¿Le damos alguna tristeza de recuerdo? ¿A que ella se acuerde cómo era? No ¿Te las retiras todas? Sí Todas, todas Completitas Total Con una escoba Barre todo eso Limpia lo que haya que limpiar Une lo que haya que unir Ajusta todo lo que haya que ajustar Que tu nieta quede Hoy Nueva Muy bien dudita S plus Continúa Su Sí Su Su ¿Listo? Ahora, abuela, necesitamos llenar todo ese espacio que quedó libre con muchas alegrías reales o no reales, no importa ¿Ya qué importa? Lo que importa es que tu nieta se sienta súper bien Si eso ocurrió o no ocurrió ¿A quién le va a interesar eso ya después? Con el paso de los años, a nadie Pero que tu nieta se sienta súper contenta, feliz Entonces, abuela, colócalo a tu nieta una niñez muy feliz Invéntala La más feliz que puedas Regálale muñecas Regálale subidas a un árbol Aprendiendo a montar en bicicleta Una niñez bien bonita, abuela Bien súper, bien espectacular Como dicen en el lenguaje, bien nice Para la nieta más linda y la más inteligente de todas las nietas Cuando hayas terminado me dices ¿Qué? Listo Abuela, voy a probar ¿Qué tal fue esa niñez que le pusiste? Déjame un momento con Michelle Michelle, háblame de tu niñez ¿Cómo fue? Cuéntame, amí, tú otras cosas que recuerdes Cuando mi papi me recogía al colegio Me compraba un helado A diario estaba conmigo Me sacaba del parque Cuidaba de mí Siempre estuvo él ahí Cuando mi tía me llevaba al parque Me sacaban a pasear Me tenían en cuenta para muchas cosas Buena niñez bonita Sí Eso me estoy dando cuenta Entonces siente con mucho orgullo esa niñez que tuviste Y déjame otra vez con la abuelita Abuela, bingo Lo hiciste muy bien Vamos al punto siguiente Tenía miedos ¿Qué miedos tenía tu nieta? Perder a su familia Muéstrale que no la va a perder Muéstrale que tú has estado con ella todo el tiempo Perderse y encontrarse ella misma Listo Eso hubiera ocurrido abuela Si tu nieta hubiera seguido en las drogas Lo más seguro es que sí Se hubiera perdido Pero ya tu nieta tomó hoy una decisión valiente Muy valiente O sea que eso ya no va a ocurrir ¿Qué otro miedo tenía? No poder ser feliz Bueno, ya le acabaste de colocar mucha felicidad Abuela, ponle más Llénala por todos los poros de felicidad y alegría Que quede rebosando, escurriendo felicidad Imagínate abuela La más linda La más inteligente Y la más feliz Ya está hecha Y con esa niñez que tuvo tan bonita ¿Listo? Sí Punto siguiente Me daban rabias Enojo ¿Qué estaba causando eso? El rechazo a mi familia Abuela, ¿qué hacemos ahí? No le hacía Abuelo Danos tu opinión ¿Cómo retiramos eso de tu nieta? Ese rechazo que ella sentía Recordándole que no está sola Recuerda que no está sola Abuelo, entonces le da la orden a tu nieta de que sea feliz De que retire Esas rabias que tenía Sí Entonces abuelo, dale la orden a tu nieta Y las órdenes se cumplen O se acaba la milicia en Bogotá Orden del abuelo Fuera las rabias ¿Listo? Sí Entonces donde estaban las rabias Coloca cosas lindas Felices, positivas ¿Le ponemos más cosas lindas a esa niñez? No A ver, ¿qué más ponemos? ¿Le ponemos más bolitas y más luces al árbol de Navidad? Sí Ágale pues Más luces al árbol de Navidad ¿Listo? Sí Vamos al punto siguiente Me hacía daño Me desquitaba con mi cuerpo ¿Ya eso quedó corregido? Sí Listo Punto siguiente Este punto sí está interesante abuela Y tú también abuelo Tiene que ver con los sentimientos Con el corazón de tu nieta Y tu abuela Sabes que uno no controla el corazón Tú sabes que la razón No puede con el corazón Y tú sabes a qué me refiero Te doy pistas abuela Hubo en televisión hace mucho tiempo Una serie de una niña por ahí en los Alpes suizos Abuela, ¿sabes cómo llamaba esa niña? Heidi Exacto Pues ahí te doy pistas Tiene que ver con Y el corazón de tu nieta Tú como mujer ¿Qué consejo le das? No es tarde para cambiar No es tarde para cambiar Abuela y tu nieta tomó la decisión de cambiar Fue una decisión valiente Pero la tomó Abuelo, ¿qué consejo le das tú? Es momento de empezar de cero Empieza de cero Aunque en realidad No empieza de cero Abuelo Porque de cero empezó cuando nació Ya empieza con experiencia Ya tiene conocimiento Bueno, abuelo Y abuela Voy a mirar que sigue No, no más Tu nieta ha tenido otras relaciones Pero no han funcionado ¿Cuál ha sido la causa? Miedo a volverse a enamorar Miedo a volverse a enamorar Entonces necesitamos quitarle ese miedo Porque si hay algo bonito Es el enamoramiento Abuela Se lo retiras tú Le metes la mano a ese corazón Y le saca ese miedo Sí Sácaselo Que tu nieta vuelva a vivir La ilusión del enamoramiento Que vuelva a sentir ese corazón Palpitar así como si fuera Un tambor africano Que vuelva a tener ilusiones ¿Listo? Sí Abuela, terminamos Pero tú conoces a tu nieta Desde que nació Y como me dijiste Has estado con ella Todos los días Entonces Hazle un examen a tu nieta A ver qué más encuentras Que hoy le puedas ayudar No vibrations ¿Come Dios? ¿N, O loving ¿Qué es eso? ¿N, O loving Me baby ¿Qué es eso? Lo ves ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? No Entonces abuela, estamos llegando al momento de la despedida Y te hago una pregunta, que también se la va a preguntar luego a tu nieta Si cubrimos la cara de tu nieta con cuadritos que no se vea quién es, la pixelamos ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí Bueno, ahora cuando despierte tu nieta le pregunto a ella Abuela, ya estamos en dos alternativas Una, despierto yo a tu nieta Dos, la despiertas tú llena de alegría, llena de felicidad, llena de positivismo Alegre como nunca antes ¿Qué decides? ¿La despiertas tú o la despierto yo? Yo Bueno, entonces yo espero aquí Y ya te amo ¿Y ya te mue propose? sin levantarse es que la estamos grabando ¿cómo te sientes? tranquila ¿qué sensación tienes? no sé, me siento rara ¿pero rara, bonito? sí, nunca me había sentido así siento paz expresa todo lo que estás sintiendo porque es para enseñanza de otros me siento tranquila encontré respuestas a muchas cosas se me fue lo de la garganta ¿y qué tenías en la garganta? todo aquello que lo podía decir pero se fue ¿sabes quién te los retiró? mis abuelitos ¿recuerdas lo que te dijeron? sí ¿qué te dijeron? que creeré que me están cuidando que me quieren así como yo ¿y qué fueron ellos los que evitaron que hoy estuvieras muerto? entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan y la nueva hoy si te pixelo ¿permites compartir la experiencia? sí tú no te muevas que vamos a suspender ¿te recomiendas la experiencia a otras personas? sí, claro ¿qué les quiere decir que te estamos bichando? que es la mejor sensación que uno puede tener la mejor manera de encontrar respuestas a muchas cosas que es un descanso que se siente y estar tan único tan especial es la hora que suspendemos muy bien aquí estamos en la Ciudad de México hoy es el 17 de octubre de 2019 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva que ha sido realmente un gran éxito grandes experiencias humanas una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes todos han quedado muy 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 contentos y satisfechos y en el grupo de Whatsapp que han han hecho han armado ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias la cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias ese curso es un curso de crecimiento de evolución los invitamos a seguirnos en los canales de Youtube el canal de Youtube mío es Domenico Leone Hipnosis suscríbanse aureliomejía.com y el canal Hipnosis y Sanaciones así mismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejía.com y pueden visitar también la página hipnosis y sanaciones .com muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com entrará en función en pocos días eso es todo por ahora esperamos que nos sigan viendo muchas gracias por estar con nosotros gracias ¡Gracias!